Esbia en la costa de Juan Carlos Onetti es un texto en el que el narrador nos cuenta una historia de amor conmovedora. El cuento lo narra un hombre que siguió de cerca toda la tensión emocional y los desencuentros que ocurrieron entre los protagonistas de esta historia. Aunque el cuento comienza en primera persona, el narrador no es el protagonista, sino que desde esa distancia observa a los personajes y nos dice que por fortuna ese día a la tarde no es tan fría como para que Kirsten y Montes hayan salido a caminar en el puerto.